Hey chicos y chicas bienvenidos a mi pequeño rincón en youtube Hoy os traigo un vídeo, no es una review, no es un gameplay, no es nada de nada Simplemente os quiero informar de que bueno, yo hace ya dos temporadas estoy llevando un gremio de Vainglory Que se llama Carpe Diem, Divide et Impera Y esta última temporada las cosas han ido bastante mal, nos han ido muchísima gente Y hemos quedado muy pocos por no decir que casi ninguno Entonces pues estamos buscando gente que no tenga gremio y que se quiera unir al nuestro para llegar por fin al nivel 100 de gremio Nuestro récord máximo ha sido el nivel 67 y queremos ya llegar al tope máximo Así que chicos si no tenéis gremio y estáis interesados Solo hace falta contactar con nosotros o si me tenéis agregado a mí yo os puedo meter No hace falta que os meta yo porque el gremio es totalmente abierto Es decir vosotros podéis entrar si queréis, no hace falta que recibáis ninguna invitación Y os lo agradecería muchísimo porque a la tercera va la vencida chicos Así que ya sabéis si no tenéis gremio me dejáis por los comentarios aquí abajo vuestro nombre y me agregáis o me agregáis directamente Ya sabéis que toda mi información está aquí abajo tenéis mi twitter, el twitter de mi gremio Por allí también podéis acceder y pedírmelo por allí Pero ya sabéis, es gratis, está abierto para todo el público, todo taller El único requisito es que seas de EU, que es Europa Porque si no, no puedes contactar conmigo, o sea no hay manera, tienes que ser del servidor de Europa Y básicamente eso es todo Así que nada, ya sabéis, si queréis entrar en Carpe Diem de Vida y Tempera El gremio, no el equipo, el equipo está cerrado ya No sé si sabéis, también llevo un equipo, bueno es el mismo, también se llama Carpe Diem Y este equipo, bueno pues estamos compitiendo en la Liga Benglory Española Pero el equipo actualmente está cerrado Estoy diciendo el gremio Y ya sabéis, me lo podéis dejar, ya lo he repetido mil veces Pero bueno, me lo podéis dejar abajo en los comentarios En twitter O en cualquier sitio Y yo os pongo si no os ponéis vosotros mismos ¡Suscríbete al canal!